El boletín de diciembre trae como información que ya tenemos formada una nueva comisión. Sin urna ni balotaje, en Jaro ya se instaló y al presidente saliente en la cola lo dejó. A que administre justicia deportiva, sí señor. Con la fauna se codea y es ahora presidente, el señor Pato influyente conquistó la posición sin que otra lista le diera la menor oposición. Así la historia se escribe, el tiempo dirá después, si con esfuerzos lograron a nuestro club renacer. Bueno, Guillermo Pato fue una persona que yo siempre aprecié muchísimo. Él había sido CEO de Unilever y después de cuando se jubiló, al poco tiempo de jubilarse, asumió la presidencia. Y es una persona a la cual siempre admiré mucho y él fue siempre mi presidente. Le encantaba el club, estaba muchísimas horas de su día en el club y venía con una formación empresarial muy sólida, una empresa multinacional como Unilever y creo que aprendimos mucho de él todos los que estábamos en esa comisión. Una persona muy querible, muy entrañable, con una manera de decir las cosas muy pausada, muy tranquila. Realmente él formó muchos directivos que después, algunos inclusive hoy siguen estando en comisión directiva. Lo que es importante de esto es que entre directivos de una institución estemos hablando bien de los otros, cosa que lamentablemente en muchos casos uno se dedica a criticar gestiones, pero acá yo creo que se han sucedido gestiones, no, lógicamente no juzgo la mía porque no me corresponde, pero la que me antecedió y la que estuvo luego de mí, para mí han sido dos excelentes gestiones y que por eso tenemos el club que tenemos. Realmente se ha trabajado siempre con un sentido de pertenencia, con un sentido y una vocación de hacer las cosas para el club, para la institución y eso es lo importante, cuando lo único que mueve a uno es hacer para un tercero, que ese tercero es el club y sus socios. En el año 2000 iba a haber elecciones y había dos listas y yo encabezaba una y Mufati, Dubu y Mufati, encabezaba la otra. Creo que fue la última vez que hubo dos listas y que nos tuvimos que reunir para consensuar los puestos de la comisión para no tener que ir a elecciones. Y bueno, fue así que Mufati quedó como presidente, yo como vice, pero la condición fue que yo colocaba en los puestos, para mí claves, la gente que venía conmigo. Chacho Leal en Tesorería, Jaime Rosenberg y otros muchachos que ya venían trabajando. Pero en el año 2001 Mufati renuncia y yo quedo como presidente. Un año lindo para ser presidente porque el país estaba en llamas. Teníamos más socios vitalicios que socios aportantes. Había 700 aportantes y 800 vitalicios. Casi durante un año no se pagaron impuestos porque había que o pagar impuestos o pagar los sueldos. Así que bueno, se pagaron los sueldos. Y bueno, cuando terminó mi periodo yo no me presenté como candidato, ya cambiaron las autoridades. Luis tuvo un periodo medio intermedio en el cual, para decirlo en criollo, tuvo que hacerse cargo del muerto porque el club entró en muchas moratorias. Hubo buena predisposición de las entidades gubernamentales. Pero hacía dos o tres años que, qué sé yo, había una deuda con en aquella época obras sanitarias y no se estaba regularizando. Pero bueno, Luis fue el que tuvo que, con un mejor panorama económico, ¿no? Pero tuvo que hacerse cargo de todo, de cómo había quedado la institución en un momento en el que el país, realmente, el club era una prioridad muy baja para todo el mundo, ¿no? Bueno, en el transcurso de todo ese tiempo que estaba trabajando surge que soy nombrado presidente por la comisión directiva para hacerme cargo del club en un tiempo. Bueno, acepto, mantengo todo lo que yo estaba haciendo en el club y, bueno, ahí empezamos a trabajar en la parte administrativa, en la parte de obras, en la parte más difícil del club, era la parte judicial también, en la parte judicial, pero todo se fue solucionando y con la colaboración de la comisión directiva y tan es así que en un momento dado, cuando va a finalizar ya mi mandato, logré estabilizar el club económicamente, tan es así que lo entregó con un saldo positivo. Sí, de las que yo tuve realmente contacto y noción de lo que fue la gestión, tengo para rescatar muchísimo porque fue también, en cierta forma, quien fue, llamémosle mi maestro, es el de Guillermo Pato, que lamentablemente falleció, él luego fue el que fue presidente y yo vicepresidente también. Lo de Pato fue una muy buena gestión fundamentalmente por el cambio que fue inculcando en lo que era la administración del club. No puedo hablar de gestiones anteriores porque fue un periodo en el cual yo había dejado de ir al club, entonces no puedo decir nada. Luego la que tengo sí para rescatar es la gestión de Ricardo Ambrosio, que fue quien terminó cambiando totalmente al club. Cuando yo era presidente, pretendí escriturar. No tenía la plata ni para pagar, digamos, los sueldos de los empleados y la deuda era monstruosa en honorarios. Bueno, ¿cómo terminó esto? El actual presidente juntó platita por platita y se dio el lujo para beneplácito de todos los socios y seguridad jurídica de que este club haya escriturado el año pasado. Nosotros empezamos, y digo nosotros, pero no digo esta comisión, digo nosotros, nuestros amigos, los presidentes que nos precedieron, empezaron a trabajar hace más de 40 años. Allá por los años 70 se empezó con la peregrina idea de querer comprar el inmueble a la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. En ese entonces hicimos un plan de pagos, habíamos acordado un plan de pagos que luego no se pudo continuar y se cayó. Y en la década del 80 lo refinanciamos bajo la Intendencia de Suárez Lastra. Y en la década del 2000, 2006, si yo mal lo recuerdo, 2006-2007, terminamos de pagar. Era un pago que se hacía en especie porque le dábamos servicio a los colegios y dinerario. Y teníamos a nuestra querida, que quiero recordar, Marta Port, que se encargaba rigurosamente de administrar estos pagos y guardar las evidencias que nos permitieron en el 2006 o 2007, no me acuerdo exactamente, iniciar el trámite de escrituración. Y nos llevó casi 10 años porque recién hemos escriturado el 31 de marzo de 2017. Con Silvia pudimos alcanzar ese objetivo muy caro a nuestros sentimientos y no lo podíamos creer realmente cuando logramos escriturar. Creo que ese es un hito importante para el club y uno de los pocos clubes del Parque 3 de Febrero que pueda manifestar que es propietario de su propio edificio, su propio inmueble. Hay una frase que mencioné cuando presentamos la Copa Davis, que no es de mi autoría, la leí en algún lado, no me acuerdo dónde, pero es una frase de una tribu africana que decía que solo puedo llegar mucho más ligero, pero trabajando en equipo, trabajando juntos, podemos llegar mucho más lejos. Y eso es lo que nosotros entendemos. Todos, cada uno en su especialidad, en su disciplina, con respeto y con respeto a lo que hacen y sin el ánimo de modificar las decisiones de cada uno, creo que formamos un buen equipo y eso es lo que nos permite alcanzar los objetivos que hemos alcanzado. Anoche no dormí, pero encontré un montón de respuestas. ¿Qué es el amor por la camiseta? ¿Por qué quiero tanto a esta, a la dejaros? ¿Por qué la siento tan mía? Porque en este club, raspándome las rodillas en las canchas abiertas, fui feliz, jugué y me divertí, lloré y me reí, fui chico, joven y me hice hombre. Le dediqué goles a mis viejos y a mi abuelo. Encontré varios amigos con mayúscula. Tuve mi primera novia, jugué mi gran partido y el peor. Con esta camiseta, festejé el mayor de mis triunfos deportivos y lloré las más duras de mis derrotas. Realmente, y hoy, cuando nos encontramos, reconozco el más que me dio, el plus sobre todo, me dio esto, que es más importante que todo lo que hice. Porque en realidad la amistad que seguimos manteniendo aunque no nos veamos, el cariño con que nos recordamos, con él y con mucho más. Cuando yo empecé a jugar, jugábamos en la cancha abierta de ahí abajo, que era de cemento, que te comía las zapatillas. Después fuimos a jugar al playón de allá, después fuimos a la cancha de bocha, después vinimos a jugar acá, que estaba, que era una obra en construcción. Y yo siempre recuerdo que empezamos a jugar en condiciones casi muy precarias. Y eso, a mí me originó dos cosas. Por un lado, a mí y a todo mi grupo de afinidad, un tremendo amor por lo que teníamos, por la precariedad en la que jugábamos y nos hicimos muy unidos. Y por otro lado, algo que yo siempre dije, mis hijos van a jugar en Jaros y no van a jugar acá. Y por eso, después de mi etapa de jugador y empecé a trabajar en la parte dirigencial y para mí un objetivo fue esto. Y cuando anunciamos que íbamos a hacer la cancha allá por el 98, hicimos una fiesta, todos los jugadores de ese momento firmaron el piso, es decir, el piso está todo firmado por todos los jugadores de ese momento, que yo no sé si ya muchos lo saben de los que vienen hoy, pero están filmados por todos los jugadores. Y para mí fue decir, bueno, le dimos, le dimos un, cerramos el círculo y los que seguimos somos los mismos, los que estábamos en ese momento más los que se fueron agregando. no sé si no han sido como todo adolescente de estar en el grupo y lo pasábamos muy bien. Aquí aprendí a bailar con Flor, ¿Cómo te puedo decir? Recuerde que me casé cuando veníamos en grupo también mi marido hacía asado y estábamos, ¿cómo te podría decir? Estábamos todos juntos no era la cantidad de gente que después vino el vestuario no era el que tenemos hoy estaba una sola persona mirando las fotos era completamente desierto Vimos un equipo donde teníamos casi 50 chicos habíamos conseguido que les compraran equipos mayas iban todos con la malla y nos temían cuando íbamos afuera porque siempre traíamos copas, ganábamos y acá también hacíamos competencias que a la gente no le gustaba demasiado porque le sacábamos la pileta o a la mañana o a la tarde un sábado se hacían muy lindos torneos venían muchos clubes, clubes conocidos y después nos juntábamos en el quincho y le hacíamos el tercer tiempo los invitábamos con patis y las ceosas y trabajamos mucho me puse de novio, ya sabían, viste, todo dice, no, ojo, que es la novia de Cabrera viste, todos se abrían porque estaba mucho, estaba interesado porque había rugby y fútbol y había gente de rugby que gustaba de mí pero, viste, los espantaba después cuando yo bailé muy bien por mi abuelo viste, bailé muy bien el tango y venía gente de afuera y me querían sacar a mí ¿vos sabés que no los dejaban? dice, no, de acá te vas y dice, pero ve, y lo echaban del club cuando fuimos al Uruguay que se abrió, viste, antes no se podía ir al Uruguay para nada hicieron un campeonato nos invitaron a Jaros Gatichave, al club que íbamos a ir y nos pidieron, por favor, si podíamos llevar jamón crudo pero todo entero entonces, dice, ¿cuánto quieren? no, 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 queremos toda la pata del jamón crudo y bueno, la señora, por ejemplo, la señora de Pelufo la señora de Casteló y yo dice, chicas, nosotros no vamos a llevar los jamones que así llevábamos nosotros las valijas, la cartera pero el jamón lo tenías que llevar afuera porque no te permitían embalarlo ni nada que así llevar el jamón que allá no había, no existía y el club para mí es mi segunda casa donde el club para mí es un recuerdo yo me mudé cuatro veces nunca mi domicilio excedió las cinco cuadras del club que lejos se me hace la vida nos cambió la infancia que un recuerdo perfume me dejó si solo antes de irme pudiera yo volver una tarde cualquiera para verte otra vez feliz ya partiría quiero verte otra vez mi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video